Si no te gusta la física es porque no viste en los Power Rangers, porque al final la física está en los Power Rangers y está en todo. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño me fijaba en los Power Rangers, que tenían dificultades de vencer al enemigo. Tenían sus robots, llamaban a sus Zorch, a sus robots por separado, y no podían ganar al enemigo cuando era grande. Pero si esos robots al final los combinaban todos en el Mega Zor, sí que podían. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué estando separados no pueden, pero cuando se juntaban, sí, si son los mismos robots? Ese concepto, que al final es una propiedad emergente, es el poder emergente, es un concepto de física, la física de sistemas complejos. Pero se puede aplicar a muchas otras cosas, a los Power Rangers, a Star Wars, que en tu vida cotidiana intentando cocer unas acelgas en una olla a presión. Cuando tenía unos 18 años y estaba a punto de formalizar la matrícula en la universidad, la verdad es que no tenía exactamente muy claro en qué me iba a meter. Sabía que quería algo de números y de ciencias exactas, pero tenía en la cabeza la idea de que necesitaba estudiar una carrera que tuviera salidas laborales. La idea era algo de ingeniería, ¿no? Pero se topó en mi camino un libro, un libro rojo que encontré en la biblioteca del instituto, que era Breve historia de tiempo, de Stephen Hawking. Lo cogí un poco de casualidad y me lo empecé a leer y lo acabé devorando. Me fascinó, me fascinó cómo contaba toda la historia del universo, ¿no? Desde la física cuántica de lo más pequeño hasta lo más grande, que es el universo entero. Ese contacto con la física acabó infectando mi cerebro y cambió por completo mi lista de prioridades, ¿no? Empecé a pensar en que igual lo que quería hacer con mi vida era ser físico y mis padres me dieron un consejo que al final terminó por decantarme. Me dijeron, estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas y me matriculé en física. En el último año de carrera decidí que quería formarme y probar cosas nuevas. Y una de las cosas que probé fue apuntarme a un concurso de monólogos científicos, FameLab, con la buena suerte de que me cogieron como semifinalista. Esa fue mi primera experiencia con la divulgación y fue algo que me marcó muchísimo. El estar en un teatro de la Rambda de Barcelona contándole a 300 personas qué eran las transformadas de Fourier y para qué se utilizaban. Era una experiencia que yo cuando entré en física nunca imaginé que iba a vivir, ¿no? Un concepto que a mí me costaba tanto en la carrera, el estar ahí durante meses masticándolo. El sacar las partes clave, las partes importantes para que cualquier persona lo pudiera entender al menos. Y yo entonces no lo sabía, pero en esos años estaban abriendo un montón de ventanas, de nuevas oportunidades a la comunicación. A mí la verdad es que TikTok me pilló un poco mayor. Yo tenía mis dudas a la hora de entrar en esa plataforma en la que lo único que había oído de ella es que había gente bailando. ¿Cómo entro ahí yo a contar mis cosas de ciencia? ¿Crees que la ciencia no cabe en TikTok? Pues te equivocas, porque al final la ciencia cabe en cualquier sitio que se pueda hablar, se pueda comunicar. Resulta que se puede perfectamente y que hay un montón de público dispuesto a consumir ese contenido científico, de que le abras el apetito por saber un poco más sobre física. Yo soy físico y trabajo divulgando esta física. Y a la hora de divulgarla, ¿por qué no divulgarla con cosas de la cultura popular? Cosas que a mí además me encantan, como estos Power Rangers, Star Wars o los superhéroes de Marvel. ¿Habéis oído sobre los modelos epidemiológicos? Pues se pueden entender dentro del universo de Star Wars. El universo Star Wars nos explica que la rebelión va propagando sus ideas entre los distintos planetas que están conectados entre sí. Pero el imperio quiere frenar esta expansión. Pero si Darth Vader supiera de epidemiología, habría entendido que le bastaba con destruir aquellos planetas que están más conectados y así la rebelión se quedaría aislada en una parte de la galaxia sin poder propagar sus ideas rebeldes. Aunque claro, eso significaría matar unos cientos de miles de los suyos. Pero bueno, es Darth Vader. La profundidad que le puedes dar a los conceptos que explicas no es mucha, pero es suficiente para abrir el gusanillo, que es a veces el objetivo que tenemos haciendo comunicación de la ciencia, haciendo divulgación. Y otro de mis hobbies es aprender constantemente, el estar formándome de forma autodidacta en nuevas habilidades que me pueden servir para algo o no. La producción musical era algo que me interesaba desde siempre. Encontré la excusa para poder juntarla con la divulgación de la ciencia. Pero claro, a la hora de hacer un proyecto musical me pasaba algo siempre. Que cuando dices que estás en un grupo o estás haciendo música, siempre te preguntan en qué género musical trabajas. Entonces dije, bueno, ¿y si hago que todas las canciones traten de física, pero que sean de géneros musicales completamente distintos? Pues lo mismo es hard bass, que puede ser ska o punk rock, pero siempre con la física como ese nexo de conexión. Y entonces pues me puse a aprender a hacerlo todo, a aprender un poco de batería, aprender un poco de bajo, aprender un poco de producción musical, lo justo para poder hacerlo yo todo. Pero bueno, ese interés por la física no es que naciera del todo solo. En segundo de bachiller, antes de entrar en la universidad, tuve un profesor que me marcó muchísimo. Hacía una cosa muy curiosa con algunas clases, ¿no? Que es como que se quedaba a veces un poco a medias de la explicación que iba más allá. Y decía eso de, bueno, los que os metáis a física ya lo descubriréis. Bueno, al final este profesor lo que estaba haciendo era descubrirme el mundo del clickbait. Y ese pequeño gancho, ese pique por la curiosidad que nos hacía, yo quería saber por qué, por qué ocurría eso. Al final lo descubrí en la carrera. Nunca pensé que cinco o seis años después estaría trabajando de divulgación porque simplemente era un trabajo que no contemplaba, ¿no? Conocías a cuatro divulgadores famositos, grandes referentes, pero no aspiraba uno a profesionalizarse en eso, ¿no? Y yo tuve que aprender un montón de cosas. Editar vídeo, editar audio, editar, saber dónde grabar, saber dónde enfocarme para que todo quede bien. Pero a día de hoy los chavales tenéis móviles, tenéis las herramientas a vuestra disposición para convertiros en comunicadores de lo que os guste. Y a los que os guste la física o cualquier otra rama de la ciencia, pues la comunicación y la divulgación es una salida a tener en cuenta y muy bonita. Al final creo que hay que hacer lo que cada uno sienta que es bueno y que le gusta. Porque al final la salida la encontrarás por el camino. Yo descubrí que lo que me encantaba era la divulgación y la comunicación de la ciencia en el último año de carrera. ¡Suscríbete al canal!